¡Suscríbete! 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 Ahí estamos más. Gracias, porque si nos pueden a las oponetas, no es todo. Gracias a todos para yarnos al estado en la pachanga. También os digo a invitar, ¿verdad? Que... para ir al... ¿Cómo se llama? Al canal de remove marca salvadoraño para que patriciten, ¿verdad? en su live, vamos, y todas las semanas a través, que va a participar la Chiqui XM, y salta toda y ya todos vamos a participar gracias ay, son el mismo sabor salvadoreño con la voz a la gente con el live y apoyamos la misma salvadoreño la Chiqui XM, gracias gracias a todos gracias gracias bienvenido, es un placer acompañarles